¿Qué tal, señoras y señores? Sean bienvenidos a este último día de la recogida, Viernes Santo. Esto ya se termina, pero cuidado, no nos olvidamos del Sábado Santo, que también vamos a hablar de él, y sin duda, de la Resurrección. De hecho, verán que estamos en Triana, en las puertas de la Basílica del Cristo de la Aspiración, del Cachorro, y recordarán que incluso hace unos días con Carlos Valera comentábamos, al hablar de la película que realizó para esta hermandad, que el Cristo de la Aspiración es también una imagen de Dios resucitado, porque al final de ese film, al Señor se le caían los clavos, y al quitársele la cruz, es como si él mismo resucitara también. Aunque bueno, no se nos olvida, en Sevilla, él resucita por Santa Marina. De todo esto, vamos a tratar de hablarles hoy en este último programa, que ya, por un lado, no es apenas, porque esto se termina, pero también lo hacemos con una alegría, que ojalá este sea, literalmente, el último programa de estas características, porque el año que viene, cuando estemos con todos ustedes aquí, en el Correo de Andalucía, en la recogida, sea para dar en riguroso directo el discurrir de nuestras cofradías por las calles, que seguro que sí, porque si Cristo resucita ya pasado mañana, no hay mejor esperanza que la de esa resurrección, que llegará en la primavera del año que viene. Crean en mí. El Correo de Andalucía un viruji, como diría Paco Roble, que esto parece casi como matacanónico. Totalmente. Porque vamos, el viruji que hace hoy por aquí, es tremendo, vamos. Fieres tú, que además, es que hace, como tú dices, esa brisita de que nos levanta la capa los nazarenos los diez meses. Oh, ojalá, ojalá. O sea, ojalá no levantara la capa, ojalá. Sí, ojalá, pero bueno. Oye, por cierto, hay que ver que este año se cumple el aniversario de tu libro, nazareno es el caramelo, pero yo sé una historia, lo que pasa es que tú nunca me lo has contado. No lo ibas a llamar nazareno es el caramelo, ¿no? No, no. Ese libro se iba a llamar, te lo voy a concesar a ti que no lo he contado nunca. Nazareno, dame un caramelo. Ese era el título. Y después fue el título de los caramelos de nuestros amigos de Blogosur. Entonces, bueno, yo los conocía, teníamos amistad y entonces dije, vamos a cambiarle el nombre. ¿Y siete tú qué fue la fiesta? Bueno, hay que ser más correctos. Ese título realmente es de la pintura de Nazareno de un caramelo, del Nazareno de la Macarena Correa. Sí, es una obra muy bonita y bueno, ese era el título que teníamos, pero bueno. ¿De García Ramos? Efectivamente, de García Ramos. Oye, por cierto, yo te voy a decir una cosa. Hay que ver que este año el azar, lo que está oliendo, pero a mí me da siempre una carracera con la leche, tío. De verdad, es horroroso. Es como con el incienso, que se te queda un poco en la garganta. No, pues yo prefiero el incienso a la carracera que me genera la azar, yo te lo digo. Escúchame, hablamos un ratito en la puerta de la Basílica y ahí hay un montón de parquillos. Venga ya, venga. Cuando nos vamos a hablar de conjo. Querido amigo Antonio Puente Mayor, aquí estamos sentados a las puertas de la Basílica de Triana. Efectivamente, en uno de los lugares más importantes, yo podría decir, relacionados con mi familia y que además en Triana se ha convertido en un lugar indispensable ya, ¿no? Por muchísimas razones que ahora hablaremos. Yo te hago una pregunta. Tú que eres origundo del lugar, ¿el cachorro o el patrocinio? ¿Cómo le llamamos a esto? Hombre, para los que somos de la hermandad y trianeros de toda la vida, de los que hemos nacido y criado en Triana, es el patrocinio. Siempre ha sido, vamos a la capilla del patrocinio, ¿no? Lo del Santísimo Cristo de la Aspiración, evidentemente nos hemos tenido que acostumbrar cuando se le da el rango basilical. Pero siempre ha sido, Juanma, el patrocinio. Yo quería preguntarte, Antonio, ¿se cumple en este año una femenina importante para ti? Porque quizá ahora mismo muchos cofrades, sí, ya por el rostro saben quién eres, por el nombre les suena, pero si hablamos de nazarenos de caramelo, ya con esto creo que te conoce todo el mundo, porque fue un pelotazo este libro. De hecho, ganaste un premio incluso nacional. Bueno, no llegaste a ganar el premio, sino el asceso, ¿no? Sí, fuimos finalistas del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2012. Y bueno, ¿qué te iba a contar yo de nazarenos de caramelo? Si es que ese libro, yo siempre digo que, como los bebés se suele decir, vienen con un pan debajo del brazo, mi hija vino con ese libro debajo del brazo. Sí, porque tu hija cuenta los años con el libro, ¿no? Efectivamente, y de hecho en la primera página aparece, bueno, es la firma de mi mujer, de Rosa, que es la ilustradora, aparece en una de las primeras, la niña en brazos de la madre, ¿no? Es una cosa bastante bonita y nazarenos de caramelo yo podría decir que ha sido mi espaldarazo definitivo a lo que es dedicarme a escribir, ¿no? Yo llevo escribiendo prácticamente toda la vida, desde que era pequeño, y bueno, me presenté a certamenes de relato y a partir del año 2005 aproximadamente se me ocurre esta idea y bueno, pues fíjate, ahí la tenemos, ahí la tenemos. Sí, fíjate que eso es la firma que ella hizo y ahí está la niña. La niña tiene los mismos años que nazarenos de caramelo que este año se cumple el décimo aniversario. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro para niños? Porque también hay una cosa que es cierta, no existían apenas casos muy aislados, escasamente populares, mediáticos, de literatura infantil semana santera. Sí, es cierto que no existían más que, sobre todo, aproximaciones amater, ¿no? Un tanto amater. A mí se me ocurre... Es decir, no te ha quedado eso de amater. Sí, sí, es así, ¿no? Aficionado. Sí, sí. Pero mira, Juanma, fíjate qué casualidad que me hayas preguntado esto aquí, delante de la basílica de mi hermandad, ¿no? Del Cristo de la Aspiración, porque se me ocurre yendo de Nazareno del Cachorro. ¿El libro? El libro. Yo iba vestido de Nazareno, en un vernesanto, y bueno, pues... ¿Un año de saliz? Un año de los que salimos, efectivamente, que hemos salido más de lo que la gente piensa, ¿eh? Sí, ahí hay un dato estadístico que te lo voy a decir, lo vamos a aprovechar. La hermandad que por lluvias ha quedado más veces dentro ha sido la soledad de San Lorenzo, no el Cachorro. Sí, efectivamente. Bueno, pues mira, yo tengo la suerte de, como te pasa a ti, que todos los que hemos sido nazarenos, de que cuando uno hace una estación de penitencia, además de rezar el rosario, además de tener un poco, pues, unos pensamientos de interioridad, de religiosidad, pues te da tiempo a pensar en mil cosas, ¿no? Hombre, en una cofradía de barrio más, porque es la de hora que nos echamos en la calle. Efectivamente. Y la que nos echaremos cuando por fin volvamos a poder salir. Así es. Entonces se me ocurrió. Yo vi a los niños pidiéndome estampita, caramelos, cera y tal, y dije, bueno, ¿y cómo no hay un libro de Semana Santa? Dedicado a los niños. Te estoy hablando del año 2005, que parece una tontería, pero es que estábamos en pleno siglo XXI y, como tú dices, no había realmente productos relacionados con los niños, por lo menos a nivel de bibliografía. Fíjate tú, pues, cuando salen azarenos de caramelo, se abre el abanico, bueno, y hoy día tenemos, todos los años, realmente, novedades relacionadas con la literatura infantil. Bueno, tú, de hecho, digamos que puedes ser, yo sé que a ti no te gusta presumir de estas cosas, pero lo voy a decir yo. Yo creo que tú puedes ser un padre de la literatura infantil cofrade, porque después de este libro, al cabo de los años, vino 40 cuentos para 40 noches de cuarema, y después empezaste una saga que es la pandilla morada. Igual que, por ejemplo, los niños en general, pues pueden leer Harry Potter, pues tú quisiste crear una saga para los jóvenes cofrades, para los niños, y creaste esa pandilla morada, el morado sobre todo por el color. Igual que se dice que la prensa cofrade, la prensa morada, ¿no? Pues quizá creaste la pandilla morada por mantener ese color como más alusivo a la pasión, a la cuaresma, a la Semana Santa. Has dado la clave. Ese es el color morado que aparece en azarenos de caramelo, que es un color que nos trae. Suerte. Es el color de la cuaresma, es el color de la Semana Santa, en cierto modo. Es el color también del asiento, tú me has entendido. Evidentemente. Y la pandilla morada, pues como tú bien has explicado, pues es una saga que surge, pues para eso, para relacionar la literatura infantil, los misterios, la historia de Sevilla, las aventuras en nuestra propia ciudad, con la Semana Santa. Es una saga que me ha dado muchas satisfacciones, y tengo que decir, aprovecho la ocasión, para decir que el cuarto volumen está dedicado a mi hermandad del cachorro. Que tendría que haber salido el año pasado, pero con la pandemia. Efectivamente. 2020 ha sido un año muy complicado, pero bueno, vamos este año a ver la luz, ya para primavera, de cara a las ferias del libro, de cara a las primeras comuniones. Yo tengo la suerte, Juanma, de que mis libros se compran en cuaresma, pero también mucho por las primeras comuniones. Ese que tienes en las manos, en azarenos de caramelo, fue un auténtico boom en el año 2011, cuando se publica. Estuvo... Además, fue un año de una Semana Santa pésima en cuanto a lo meteorológico. Fue terrible. La última cofradía que llegó a la Catedral, quitando la resurrección, fue Los Panaderos. Fíjate, bueno, mira, te voy a contar una anécdota. Bueno, que llegó a la Catedral no, que llegó a carrera oficial, porque el sábado santo el sol se arriesgó, pero llegó directo a la Catedral, pero fue una Semana Santa nefasta en lo meteorológico. Fue nefasta, tan nefasta que el viacrucis de las cofradías, tú recordarás qué año fue, porque tú y yo lo vivimos de manera especial. Lo presidió el señor en su soberano poder de San Gonzalo, hermandad que tú y yo compartimos. Efectivamente. Y es verdad que el viacrucis casi ni se celebra, porque es que no dejó de llover hasta cinco minutos antes de que saliera el Cristo y salió con dos horas de retraso y en una hora se plantó en la Catedral. Esa noche para mí es inolvidable, es la noche que yo considero que es el espaldarazo a mi carrera como escritor. Fíjate tú, tuvo que ver con el señor de San Gonzalo. Ese libro, en cierto modo, está dedicado a mi hermandad del cachorro, a los niños bielorrusos, pero es que en San Gonzalo esa noche yo veo al Cristo por la calle Alemanes, que tú sabes que se hizo un recorrido muy rápido para llegar a la Catedral. De hecho, no estaba previsto tirar por Alemanes a la ida, se iba a tirar solo a la vuelta, a la ida íbamos a tirar por el postigo. Pero se acortó ya por Alemanes. Fue una improvisación de última hora, aquella llamada de Antonio Delgado, que eso fue... Ahí fue cuando se lanzó ya la fama. Fue mítico. Y yo esa noche, en un programa de Canal Subradio, que no hace falta que diga el nombre... No lo puede decir, el llamador. Evidentemente, todo el mundo sabe cuál es el llamado. Esa noche yo hablo de Nazarenos de Caramelo y al día siguiente las ventas se van a quintuplicar. Es cuando Nazarenos de Caramelo realmente se hace conocido. Eso fue así. Y yo creo que me dio la suerte, me trajo la suerte el señor del Sobrano Poder de San Gonzalo, que lo vi instantes antes de irme a los estudios de Canal Sub y anunciarlo esa noche. El libro había salido bien en general, yo lo había presentado, pero esa noche, al día siguiente, me llevan de las librerías que se está agotando y fue una cosa realmente maravillosa. Un poco más, entonces, al Nazarenito Blanco de la Borriquita no hubiera tenido que quitar la Cruz de Santiago y ponerle el escudo de San Gonzalo, ¿no? Bueno, de hecho, Juanma, la portada de 40 cuentos de Semana Santa está dedicada a San Gonzalo, precisamente por eso. Como agradecimiento al exitazo de esta operación. Antonio, hablando un poquito más de cofradía en general, bueno, y de tu labor también escribiendo, tú incluso publicaste un libro también muy curioso que fue Cofrades de leyenda, ¿no?, en el que hacías un repaso por distintos perfiles, por ejemplo, los aglutinaste a lo mejor en santos, en toreros, en futbolistas, en actores, personas a lo mejor más conocidas en otros ámbitos, pero que también tenían que ver con las cofradías, e incluso de otros siglos, ¿no?, pintores, escultores. De ese libro, por ejemplo, ¿cuáles son las anécdotas más curiosas y hasta de podernos reír un poco que te llamaron la atención y que insertaste en esas páginas? Mira, esto me lo han preguntado muchas veces, como tú sabes, he ido a muchos programas, cuando, sobre todo, anunciábamos cuando estábamos promocionando el libro, y a mí hay unas historias, dos concretas, que me llamaron mucho la atención. Una fue investigar la vida auténtica de Antoñito Procesiones o Antoñito Cofradía, que a mí desde pequeñito mi padre me hablaba de él, ¿no? Yo no lo viví, mi padre lo conoció. Todo el mundo ha oído hablar de Antoñito Procesiones, ¿no?, que era ese señor... Antoñito Procesiones, podemos decir, que fue el antecedente de nuestro angelito actual de Cofradía a la calle. Efectivamente, efectivamente, el angelito sería el actual... ¿Tú piensas que si Antoñito Procesiones hubiera vivido en época de redes sociales, eh? ¡Uf! Eso hubiera sido tremendo, ¿no? Bueno, pues yo investigo la vida de este hombre y, bueno, y es apasionante. Igual que llego a la vida de Paco Gandía. Me has hablado de gente que tenga de cierta ronjundia. Fíjate tú, Paco Gandía, un hombre que lo consideraba... Narrador de hechos verídicos. Exactamente, y además ha asociado al mundo del humor y la vida de Paco Gandía a tela, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Una vida muy dura y muy complicada. Pero hubo una anécdota que me encantó, Juanma, que me gusta recordar siempre, que hablo de ese libro, que es el Jueves Santo, en la época de la restauración, cuando Alfonso XII, tú sabes que los reyes venían aquí a Sevilla, Alfonso XIII, Alfonso XII, Isabel II, y Alfonso XII hace un lavatorio de pies a los pobres. Eso me llamó la atención una barbaridad, y lo hace en el Real Alcázar. Y además le regala a cada pobre un traje nuevo, limpio, simbolizando, obviamente, a los doce apóstoles. Que un rey tenga ese gesto de humildad y le lave los pies a los pobres, ¿tú te imaginas a los reyes actuales haciendo eso? Eso sí que no me lo imagino. Yo sí que no me lo imagino. O a los presidentes de las autonomías o del gobierno. Eso sería bonito, ¿no? Ver a un presidente lavarle los pies a doce pobres. Del alcalde de Madrid me lo podría esperar ya, ¿eh? No sé, ya con cosas que estamos viendo últimamente en la política. La verdad es que es curioso, sí. Antonio, estamos a las puertas de la Basílica del Cachorro, vamos a hablar en trianero. Pero, ¿quién es el cachorro? Mira, esa pregunta yo hace mucho tiempo que me la hice. Creo que es muy grande esa pregunta. La respuesta para mí tiene una doble lectura. Es mi padre. El cachorro es mi padre. Y te digo por qué. Es mi padre y el tuyo. El cachorro es el dios en triana, ¿no? Igual que el gran poder es el dios en Sevilla, para mí el cachorro es el dios en triana y universal. Pero es que es mi padre porque yo llego al cachorro por mi padre. Que mi padre nace aquí, un poquito más abajo, en la primitiva calle Portugalete. Que los que conozcan un poco la historia del patrocinio, saben que la fundación de la hermandad está ligada a la calle Portugalete. Hoy procurador. Procurador Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que mucha gente se suele olvidar porque se llama procurador. Pues esa calle Portugalete es el lugar donde se establecen los primitivos negros de triana, que supone un poco el germen de la hermandad, ¿no? Sí, igual que están los negritos de Sevilla, en la calle Recaredo, nuestra hermandad de los negros en el arrabal era el cachorro, ¿cierto? Efectivamente. Pero hay una cosa mucho más curiosa que la gente suele olvidar, y es que el patrocinio, que tú has nombrado al principio muy bien, que es el germen realmente de todo esto... Los barrancios dirían en esta zona el zurraque. Ahí está. El patrocinio es una hermandad de mujeres. Y fíjate tú que si tú investigas los archivos de la hermandad, encuentras un libro de hermanas del año 1690, donde vienen la palabra priosta y mayordoma. Eso la gente a lo mejor está escuchándonos y está diciendo... Hoy estamos con el debate de a la mujer prioste, ¿cómo se le llama? ¿Se mantiene la E como neutro o sería...? Y entonces, ¿qué es el libro? Priostas y mayordomas, yo lo he leído. Siempre mayordomas, secretarias. En ese sentido sí lo tenemos claro porque la O se cambia por la A. Pero cuando acaban E, y claro, y está ese debate, ¿cómo llamamos a la mujer prioste? ¿Prioste también? ¿Prioste primera? Y entonces el femenino se aplica al adjetivo de la numeración, ¿la prioste o es la priosta? Pues, Juanma, en el año 1690, ojo, que son unas antepasadas que quedan antes de Veracruz, antes de que saliera Maruja Virche, ya había aquí en Triana... Cuando el cachorro tenía ocho años. Efectivamente. Porque el Cristo nace en 1682. Exactamente. Realmente el germen de esta hermandad es el patrocinio y hay que decir que es su título y es el que merece que le digamos, ¿no? Luego viene el Cristo de la aspiración y, ojo, la palabra cachorro es muy posterior. Ese término apelativo con el que se le conoce hoy día, tú que eres un gran lector de Justino Matute, lo sabes. Justino Matute escribe ese aparato crítico de la historia de Triana en 1818. Sí, en el siglo XIX, claro. Efectivamente. Y no menciona la palabra cachorro. Dice Santísimo Cristo de la aspiración. O sea que estamos hablando de que lo popular realmente va a llegar con el romanticismo ya a partir del siglo XIX. ¿Tú sabes a quién le tuvo que costar la vida no decir cachorro en un discurso público que hizo? A ver, sorpréndeme. Al querido y recordado, y estamos en las puertas del cachorro hay que recordarlo, a Curro Ruiz Torren cuando pronunció el pregón de la Semana Santa en 2002. De feliz memoria a Curro. Ese pregón fue muy especial para mi familia. Ahora se cumple 10 años de su fallecimiento y Curro hablaba de su Cristo moribundo, del Cristo aspirante, del Cristo agonizante, pero no dijo jamás en todo el pregón la palabra cachorro y estuvo presente en todo el pregón el Cristo. Es un pregón muy especial. Mis padres vinieron invitados por él a ese pregón. Aparte, familia de José María Ruiz Romero, el popular Rosco. Sí, vamos, Rosco era su sobrino. Era su sobrino. Además, Rosco, fíjate tú, es sobrino de dos pregoneros, porque también es sobrino directo de Romero Murube. Y Rosco no tiene nada de faceta literaria como sus tíos, porque eran cada uno un tío, uno por parte paterna y otro por parte materna. Yo diría que Rosco es un pregonero vivo, ¿no? De los que van por la calle pregonando la Semana Santa y su cachorro todos los días del año. Porque tú que sigues las redes sociales eres muy activo, tú sabes que Rosco pone una fotografía del cachorro de la patrocinia diaria. Es increíble, los 365 días del año. Así que tenemos una hermandad muy especial, muy querida y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de ser del cachorro. Y ya para ir terminando, Antonio, hay que felicitar porque se ha terminado ya de emitir este programa los ocho capítulos que han realizado nuestros compañeros de Canal Sur con la Semana Santa en Andalucía. Y en uno de los capítulos hemos visto, de hecho la imagen empezó a dar vueltas por redes sociales y por WhatsApp antes de su emisión en el programa. Un mapping que tuvo lugar aquí en esta fachada. ¿Tú tienes algo que ver con ese mapping? Bueno, esto es un secretillo. Lo que pasa es que como eres tú, eres un amigo y estamos en el correo que es nuestra casa, lo vamos a contar, ¿no? Bueno, verdad, hay que recordarle a quienes nos están viendo ahora mismo que tú escribes todavía en las páginas virtuales del Correo de Andalucía. Sí, tengo esa suerte de escribir. Ahora también en Cuaresma todos los viernes tenemos un reportaje. Y bueno, pues esa llamada me viene precisamente de un hermano del cachorro, de Fernando García Aldón. ¿Otro compañero de gremio? Un compañero de gremio y un gran cachorrista. Y me llama para decirme que le se le va a dar un homenaje a una de las personas más queridas que entran por estas puertas, que es Ismael Vargas. Yo tuve la suerte de hacer un documental con mi hermano Iván Puente sobre Ismael Vargas, cumpliéndose 40 años de su trabajo como capatán, ¿no? Y querían darle un homenaje en este programa, que me parece una idea preciosa, ¿no? Porque le van a hacer un mapping de cómo habría sido si el cachorro hubiera salido el año 2020 y saliera este 2021. Así que es una sorpresa que yo creo que todos los sevillanos y los andaluces van a disfrutar. Y pregunta obligada que le estoy haciendo a todo el que se sienta conmigo en este palco. Este palco que este año estamos cambiando de todo sitio, no está solo en la campana. Eh, ¿qué esperas de la Semana Santa de 2022? Dime la verdad, ¿qué es lo que tú percibes, lo que tú palpas, lo que tú crees? Yo creo que va a haber pasos en la calle, lo que pasa es que quizás no va a ser una Semana Santa como la de 2019, o la de 2018, o cualquiera que nos podamos imaginar. Pero soy optimista, yo creo que puede haber pasos en la calle. Hemos visto el ejemplo en Huelva con el Viacruz y se puede hacer. ¿Cómo? Eso ya no lo sabemos, Juanma. Pero que no va a ser como la del 21 y la del 20, indudablemente creo que va a ser así. Que tendremos una Semana Santa, si no plena, por lo menos una Semana Santa emocionante. Pues Antonio, yo te digo una cosa, yo tengo ganas de dar una vueltecita y que sigamos. Porque mira, ahora mismo aquí sigue oliendo azar también. El otro día el Lunes Santo le decía yo a Isidro González en San Andrés, que hay que ver lo que duele este año, el olor a azar. Me voy a repetir mucho en esta frase, pero es que es la verdad. Pero vamos a dar una vueltecita por allí y vamos a seguir hablando de cofradías, ¿no? Eso es estupendo, vamos, yo lo firmo ahora mismo. Por eso, vamos, vamos a seguir dando una vueltecita. Y por cierto, hay que ver el exitazo que sigue teniendo el libro de Poder y Zang. Y la verdad es que sí, yo no me puedo quejar porque me llaman. Y la verdad es que sí, yo no me puedo quejar porque me llaman. Y aquí, en la Basílica del Santísimo Cristo de la Aspiración, o la Capilla del Patrocinio, como le seguirían diciendo algunos bohemios, nos encontramos para ver esta reforma que se ha realizado en el Paso del Cachorro. Y nos atiende precisamente su hermano mayor, Marco Talavera. Marco, muy buena. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿en qué ha consistido un poco la reforma del Paso? Ahora que ya por fin lo estamos viendo en sitio, aunque tristemente este año no pueda salir a la calle, Marco. Bueno, pues lo hemos explicado infinidad de meses. Nosotros lo que hemos partido del paso que teníamos de Gumbanbejarano, ¿vale? Hemos partido con una premisa, después de haber estudiado en profundidad, si se podía coger y adaptar la imagen del paso a la imagen de nuestro Cristo, para que el Cristo tuviera el protagonismo que queríamos buscarle. Hemos pasado un paso esencialmente cuadrado. Lo podéis recordar que por el volumen que había en las esquinas y en los candelabros, estábamos en un paso totalmente cuadrado y hemos pasado a la cruz piramidal, la cruz piramidal típica del barroco. Partiendo desde la predela, las esquinas, partimos, hemos eliminado los faroles que le daban anchura al propio canasto, se han sustituido por figuras, que lo que vamos buscando es que todas las líneas converjan en la imagen del Cristo. Y poco más, y bueno, incorporarle unos fardones, unos fardones bordados, que lo que hace es que distribuye el peso del paso hacia la parte de abajo, por lo que hace que también, que visualmente lo estrecha, y poco más, y poco más. Tampoco se le ha hecho grande reforma al templo. Pues Marco, si te parece, me lo vas a seguir explicando, pero Juan, ¿nos vamos y le damos una vueltecita al paso? Nos vamos a darle una vueltecita al paso, porque bueno, aquí estamos viendo a uno de los doctores de la iglesia ya de Superidad Real. Sí, tenemos a San Gregorio Magno, y lo importante es la base, que se ha continuado lo que es el dibujo del propio canasto, para acomodar las bases nuevas, que se han sustituido por las que tenían, que era de la reforma del año 96, como hemos dicho, y bueno, es continuar con lo que es el propio dibujo del propio canasto, para asentar lo que es la imagen, y partimos desde la esquina, pasamos a lo que es la imagen, que es el siguiente punto, hemos simplificado en este aspecto, y después el candelabro, que como podéis ver es un candelabro, en la que se ha reducido el volumen en todas sus proporciones, desde altura a anchura, para buscar precisamente la mejor visión del cristo, y el efecto piramidal. Luego, si seguimos avanzando, Marco, bueno, pues por ejemplo, ya en los laterales si vemos que en cada lateral habría dos evangelistas, ¿no? Efectivamente, son de José María Leal. Se han sustituido los profetas que teníamos en plata, en la que la plata es difícil de trabajar, y al final eran unas figuras de plata, pero que les faltaba un poco lo que es el volumen, y el estilizar lo que es la propia imagen, pues se ha sustituido y se han puesto los cuatro evangelistas, pensando también con el mensaje catequético que tiene nuestro propio paso, que es el verbo hecho carne, que es el cachorro, nos llegas a nosotros, a la iglesia, a través de la tradición moral de la iglesia, que son los cuatro padres de la iglesia, los cuatro padres occidentales, y los cuatro evangelistas, que es la tradición escrita de la iglesia. ¿En este caso los evangelistas que tenemos en este costero serían? Pues tenemos San Marco, que lo podemos identificar perfectamente con su símbolo, que es el león. Si le quitáramos una de esas, sería tu santo, porque tú eres Marco sin ese. Yo soy Marco sin ese porque soy Marco Antonio, y la corriente italiana es que el nombre sea completo sin ese, pero bueno. ¿Y este padre de la iglesia sería? Tenemos San Jerónimo, que como lo conocéis la mayoría de la iconografía, es un San Jerónimo penitente, pero nosotros lo hemos vestido de cardenal, para que acompañe en cuanto a la policromía, y ahí en cuanto a la situación del paso al resto de los padres, los padres de la iglesia. Llegamos avanzando, bueno, aquí en la tracera no veríamos, bueno, sí, el cambio de una columna salomónica. Sí, la columna salomónica. Y llegamos a otro padre de la iglesia, ¿no? Y después el siguiente padre de la iglesia, que es el de la frasera derecha, pues es el San Ambrosio de Milán, otro de los padres de la iglesia occidentales, también con uno de sus símbolos, que es el querumbín, aguantando lo que es el libro, en la que consta algunas anotaciones, también propias de nuestra hermandad. Y aquí nos encontramos los otros dos evangelistas, que en este caso, ¿qué es el ordenador? Pues tenemos San Lucas, que San Lucas, como sabéis, era médico, y también encuentra los evangelios, en este caso los apócrifos, que fue el evangelista que pintó por primera vez una imagen de la Virgen, y nosotros la hemos representado con una Virgen del Patrocinio de Gloria, en la tabla que sostiene sobre la mano derecha, y después tenemos aquí a San Mateo, pues también otro de los evangelistas, y que la iconografía, como veis, es extraordinaria, con su símbolo también, que es el niño, ¿vale? Y, bueno, pues, iconográficamente se han estudiado todas las imágenes, gracias a la comisión artística que hemos tenido, como sabéis, compuesta por cuatro eminencias de nuestra ciudad, como son don Emilio Gómez Piñón, don Juan Miguel González Gómez, don Sebastián Santo Calero, y el técnico de IAPH, Gabriel Ferreira Romero, que se ha hecho hermano incluso, y han estado asesorándonos en todos los detalles, tanto iconográficos en cuanto a la simbología, en cuanto al diseño, la verdad que estamos eternamente agradeciendo a estos cuatro señores por lo que le han aportado a este proyecto y a la hermandad. ¿Y terminamos con el último padre? Y terminamos con el último padre, no por importancia, sino por el recorrido que hemos hecho el paso, que es San Agustín de Hipona, con el libro suyo, que es la ciudad de Dios, también que lo sostiene. Bueno, pues, Marco, vamos a posicionarnos de nuevo aquí, justo en el frontal del paso. ¿Tú cuándo crees que podrás volver a ver el cielo cachorro y que sonará incluso este llamado? ¿Tú qué esperanza tienes? Hombre, yo una bolita mágica no tengo delante. Yo tengo esperanza y fe que sea lo antes posible, pero aquí en El Cachorro siempre decimos una frase que estamos arraigados a los hermanos, el cachorro sale cuando él quiere. Pues le imploramos, ¿no, Marco, para que pronto volvamos a estar en las calles? Sobre todo le tenemos que pedir salud, salud para todos, para nuestros conciudadanos, nuestros amigos, nuestros hermanos, que esta pandemia pase. Vamos a pedirle al cachorro. Pues con él nos quedamos, con el grito de la filación. Con la capilla de Montserrat de fondo les vamos a dar paso al vídeo antiguo que vamos a ver hoy alusivo precisamente a una hermandad de la tarde del Viernes Santo, lógicamente a la cofradía de Montserrat. Y se preguntarán ustedes qué es lo que vamos a ver. Pues vamos a recordar a esta cofradía cuando en los años 90 procesionaba todavía en su paso de misterio al Cristo de la conversión del buen ladrón, el gran poder crucificado, como se le dice, por ser de Juan de Mesa, con los ladrones que eran de Gabriel Cuadrado. Unos ladrones que ya no procesionan porque estos sustituyeron en los años 80 a los de Pedro Nieto que luego fueron restaurados y recuperados a partir de 1998. Es decir, los de Pedro Nieto luego reemplazaron a sus reemplazadores. Fíjense ustedes las paradojas. Pues vamos a recordar esa salida de la cofradía de Montserrat cuando lo hacía todavía con estos dos ladrones de Gabriel Cuadrado y también vamos a recrearnos en la belleza de la Virgen de Montserrat en esos mismos años 90. Capilla de Montserrat Calle Cristo del Calvario Pontificia, real, ilustre y antigua hermandad y cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de la conversión del buen ladrón y nuestra Madre y Señora de Montserrat Fundada en 1601 Tiene dos pasos Juan de Mesa talló el Cristo en 1620 La Magdalena es talla anónima del siglo XVIII y los ladrones son de Gabriel Cuadrado 1981 La Virgen se atribuye a Juan de Mesa y al círculo de Montañés siglo XVII El paso del misterio lo llevan 45 costaleros y el paso palio de la Virgen 36 Los nazarenos que lleva esta hermandad son 450 aproximadamente ¡Vaya para adelante! ¡Vaya para adelante! Gracias. 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 El Viernes Santo no es más que un túnel donde los vientos soplan al triste compás de un llanto que anunciará que el Hijo de Dios va muerto. Quedaron atrás los tiempos de los gremios que acunaban, tradiciones que quedaron en silencio aletargada. En silencio aletargada, el arenal no es el mismo, sin toneles ni carreta, sin noches del baratillo ni tertulias de poeta. Lo que nunca se murió fue la fe que el Viernes Santo le llegaron con su desvelos. Los que a la carretería vistieron de tencios pelos. Sol ante la cruz vacía, tiempo y espacio vacío. Sol ante la cruz vacío, sol ante la cruz vacía, tiempo y espacio vacío. Sol ante la cruz vacía, tiempo y espacio vacío, sol ante su dolor prendida, de un corazón malherido. Soledad de humilde claustro, soledad, donde la vida se afana, a una cruz con un sudario de austeridad franciscana. Se ha cubierto de tiniebla la tarde azul de Triana, se ha cubierto de tiniebla la tarde azul de Triana. La tarde azul de Triana, se ha cubierto de tiniebla la tarde azul de Triana, y traen queridos de muerte los martinetes de fragua. Los martinetes de fragua, martillas de negro luto, tocan cabezas gitanas, por el que va agonizando, nieto de señas andanas. Que Dios es el que va aspirando, por la calle de Castilla, y con manos de alfarero, borde a su aliento Sevilla, marca el chorro trianero. Triana en la orilla que un viernes me acerca, Triana en la orilla que un viernes me acerca, a la cruz de Carey, de un rey que le vence la fuerza. Un puente de barca era la frontera de un día a la hora, unión en esperanza docenda, y desde entonces su altar, el rincón de promesas que quiso hermanatria. Ay Sevilla, que en calle Castilla viene en Navarra. Esta Simón de Sirene, ayudándolo en su carga, ayudándolo en su carga, que la senda hasta el calvario, con una crucia se larga. Con una crucia se larga, y más si viene cayendo, bajo el pesado madero, soportando nuestras culpas, ayuda a los sirineos. Que con tus brazos levanta, ese peso que a Sevilla, ese peso que a Sevilla, al verlo en San Isidoro, le ha doblao la rodilla. Dimas comprendió que el hombre al que todo ofendía, Dimas comprendió que el hombre al que todo ofendía, era enviado del cielo, y aunque en la cruz se moría, y redimió su pecado por creer en el Mesías, por creer en el Mesías. Y así cada viernes santo, pasa Cristo perdonando, culpas de la humanidad, y nos cubre consumando, la Virgen de Montserrat. Un escalofrío de muerte, por la esquina de las dueñas. Por la esquina de las dueñas, un escalofrío de muerte, por la esquina de las dueñas, muñidor que anuncia duelo, flor que anuncia primavera. Flor que anuncia primavera, y dieciocho siriales, que anuncian cuando se acerca, un escalofrío de muerte, por la esquina de las dueñas. Y en un regazo doliente, se amortazan las quimeras, se amortazan las quimeras, de ese convento silente, de calle Busto Chavera. Entre los negocios tradicionales que tenemos en nuestra ciudad, que viven también de nuestra religiosidad popular, de nuestras cofradías, de nuestra Semana Santa al fin y al cabo, tenemos que hablar también de un negocio histórico, que ha cumplido hace poco 175 años, concretamente el año pasado, ahora ya tendrías 176, como es la antigua cedería del Salvador, que sigue estando aquí, en este enclave sevillano, la misma plaza del Salvador, y que el año pasado, por ejemplo, toda su producción de cera se tuvo que quedar guardada cuando el confinamiento se inició justo en plena cuaresma y ya se suspendieron los desfiles profesionales de nuestras cofradías. ¿Cómo está enfrentándose un negocio como este a esta situación? Pues vamos a pasar, vamos a conocer a sus dueños y nos van a contar un poco cómo están sobrellevando esta situación y cómo se han adaptado a esta normalidad con el COVID. Querido Manu, muy buenas. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Bueno, Manu López, que eres uno de los empresarios de este negocio, bueno, vamos a conocer un poquito cómo estáis afrontando la situación desde que por segundo año consecutivo se suspenden las estaciones de penitencia, ¿no? Pues sí, desde luego, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, tú me deja que me cuele, que me pase un poquito... Bueno, tú estás en tu casa. Yo estoy en mi casa. Bueno, Juan, vente por aquí. Estoy empezando a aparecer a otro compañero de gremio que también se ha dirijado a un año, y dice, Juan, vente por aquí, vente por allá. Bueno, eso sí, mantenemos un poquito la distancia, porque tenemos que ser respetuosos con la situación. Manu, ¿cómo se está afrontando, por ejemplo, por parte de la acelería esta circunstancia de que por segundo año consecutivo no tengamos cofradía? Por ejemplo, toda esa gran cera que produciste y el año pasado sigáis guardada. ¿Cómo se lleva esta situación para que, digamos, no caigáis en una quiebra importante? Pues bueno, a nivel, digamos, de fabricación, pues bueno, como tú sabes, pues estamos con un ERTE, estamos con el personal de la fábrica, está solo a media jornada, y porque, bueno, la producción nuestra ha caído un 70%. Ahora mismo lo único que se están haciendo es, pues, por las cositas que podemos vender aquí en la tienda de cera, y, bueno, y los cultos de las hermandades que se están haciendo. Así que es verdad que también hemos notado que los cultos están siendo un poco más generosos para ayudarnos también, supongo yo, a nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las hermandades que están, gracias a Dios, celebrando sus cultos y, a lo mejor, montando grandes altares con muchas ceras, claro, que son los que os benefician, lógicamente, en ese caso, yo creo que es una pregunta que se harán muchas personas, ¿esa es la cera que teníais producida para la Semana Santa del año pasado y se les está dando salida, o la de los nazarenos está guardada y esta es una cera nueva? No, no, son ceras distintas. Son... no tiene nada que ver una cera de culto con una cera de nazarenos. Vamos, llevan distintas composiciones. Entonces, en ese caso, claro, la composición, al ser distinta, esa cera sí es nueva expresa para esos cultos, ¿no? Sí, sí. Las ceras de culto se realizan, vamos, por encargo, porque, bueno, cada candelería, o sea, cada altar, digamos, cada altar, iba a decir candelería, pero pensando en la Semana Santa, como los pasos, ¿no? Bueno, los de los nazarenos también son candelerías, ¿verdad?, al fin y al cabo. Sí, sí, son candelerías, pero que, bueno, como tú sabes, cada una es distinta y quieren medidas distintas, diámetros distintos, entonces se fabrican casi por encargo. Hay una serie de medidas estandarizadas, ¿vale?, y, bueno, si se quiere algún color en particular, pues muchas veces se... bueno, los cultos siempre van blancos por dentro y van teñidos por fuera, en el color que se quiere. Bueno, yo como en esta casa tengo un poquito de confianza, voy a dar un momentito. Ah, ¿eh?, ¿nos puedes acercar un momentito un paquetito de incienso de los Tres Reyes? Es para que no se nos mueva Manu. Ahí está. No, no, nos lo va a acercar a Carolina, que también está aquí trabajando con la empresa de hace un tiempecito. Aquí lo tengo. Gracias, Carolina. Bueno, aquí tenéis el incienso de los Tres Reyes, que es una marca propia de esta casa. Bueno, el incienso de los Tres Reyes, ¿de cuántos años hace que se puede fabricar por parte de la celería, por ejemplo? Pues más de 50 años, seguro. Eh, sí, eso se, bueno, como, eso recuerdo yo en casa de mi abuelo, en la calle Todocio, en el barrio San Vicente, de mezclarlo con una manta grande que se tendía en el patio y allí mismo pues se iba mezclando, digamos, los distintos componentes que lleva, un secreto. Esto es como la Coca-Cola, no se dice nada. Ahí, ahí, se dice el cómo, pero no el qué. Oye, ahora, ¿qué más se vende? ¿Qué es lo que se vende más en esta tienda? ¿De qué vivís? ¿En esta tienda? Se vende todo. No, hombre, pues mira, el incienso, la verdad que en esta época se vende muchísimo. Yo creo que... También los incensarios, ¿no? Sí, hombre, inciensos, incensarios, bueno, temas para las comuniones. Bueno, los relicales también, por ejemplo. Suministros para las parroquias, tanto formas como vino de consagrar, como, bueno, las velas del Santísimo. El turismo es importantísimo para la ciudad y para todos, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos un cliente muy de aquí, muy de, vamos... De nuestra tierra. De nuestra tierra. Y bueno, y aquí vienen a por todo tipo de cositas de Semana Santa, ¿no? Para hacer sus pasitos, para coronitas, virgencita dolorosa que tú sabes que tenemos de vestir. Un poquito para quitarnos la nostalgia que no podemos vivir. Cuando hablamos de la celería de El Salvador, claro, este es el establecimiento. Aquí es donde pueden venir ustedes a adquirir los productos, a comprar. Lo pueden hacer también por su página web, como ya hemos dicho. Pero la celería es fundamentalmente también la fábrica donde se hace la cera. O sea, esa es realmente la celería. Este es, digamos, el comercio de la celería de El Salvador, pero la celería como tal es vuestra fábrica que allí nos espera tu hermano. Ese es el corazón de la celería, por supuesto, es la fábrica. Nos hemos venido de la tienda corriendo a esta nave industrial y bueno, aquí nos espera Antonio López. Antonio, muy buenas. ¿Qué pasa, mamá? Bueno, si se fijan ustedes, se parece a su hermano Manu. ¿A quién se creería que Manu ha pecado un salto rápido a la fábrica para atendernos también aquí? Sí, sí, sí. Yo soy el hermano mayor. Pero es el hermano mayor. Bueno, aquí en la fábrica exactamente, ¿cómo está siendo el trabajo desde que empezó toda esta situación de la pandemia? Porque claro, este es el corazón de la empresa. ¿Y cómo se está viviendo ante esta situación sanitaria? Bueno, los primeros meses fueron complicados, meses complicados por la logística de todos los pedidos que se quedaron aquí en Semana Santa y que, bueno, mucho teníamos que dar salida y otros pues ver qué podíamos hacer con ello por el tema del almacenaje, que era el principal problema. Bueno, y bueno, los siguientes meses pues fueron meses muy tranquilos realmente y a partir de septiembre y octubre se empezaron a darse pedidos para, sobre todo, ceras de culto, ceras de altar, que es lo que hemos estado haciendo durante estos meses. Te quiero hacer una pregunta un poco curiosa. Por ejemplo, las priostías, bueno, lógicamente al final son las mayordomías también que son las que tienen que abonar esto, ¿no? Pero, ¿habéis visto que a lo mejor las priostías estén montando en las hermandades a las que trabajáis altares más voluminosos, con más cantidad de cera para que, aparte de darle esplendor a esos cultos o más esplendor con tanta luz, sirva también de ayuda a ustedes ya que no hay cofradía? ¿Eso, por ejemplo, lo habéis falpado o están encargando la misma cera habitual con independencia de la Semana Santa? Normalmente en la cera habitual, ¿vale? Normalmente en la cera habitual lo que pasa es que sí hay altares extraordinarios. Eso sí se está dando. Pero, bueno, las hermandades que tenían en sus cultos ordinarios tenían la previsión no es que hayan aumentado el pedido, pero sí es verdad que hay un pedido extraordinario de cara a Semana Santa. Y, pues, bueno, también hay que tener en cuenta otra ayuda importante que a ustedes os ha beneficiado, que ha sido esa subvención del ayuntamiento a las hermandades, la equivalente, digamos, a la que se sacaba de la explotación de la silla en la carrera oficial y que la condición del ayuntamiento era para bienes no inventariables. Claro, ahí entra vuestra producción. La cera no es inventariable. Sí, está claro que, bueno, es una ayuda que ha dado el Consejo y de la que se van a beneficiar las hermandades y, bueno, por consecuencia nosotros, porque va a haber un gasto en cera, aparte de, bueno, de flores y bandas que creo que también van incluidas. Bueno, hemos hablado mucho en sí de Sevilla capital, pero lógicamente la Cenería del Salvador no se limita a la capital, sino que incluso también tenéis hermandades en la provincia y más allá de nuestras propias fronteras provincianas, ¿no? ¿A cuántas hermandades en total le trabajáis? Hazme la división, por un lado en la capital y el resto, ¿cuántas hermandades tenéis? Pues en Sevilla unas 30 hermandades, unas 30 y tantas. O sea, casi la mitad. Casi la mitad. Y después en el resto de Andalucía y fuera de España, en total son unas 400 hermandades en total. Se dice pronto. Y fundamentalmente en Andalucía cubrís más la zona, lo mejor occidental, que es la más cercana a nosotros, ¿no? Exactamente. Por ubicación es verdad que, bueno, las provincias occidentales que están más cercanas, pues tenemos mayor número de hermandades. Lo importante ahora, Juanma, es aguantar hasta que se nos dé la situación y sepamos si va a haber Semana Santa o no a Semana Santa. Ahora es el compromiso y el objetivo de la empresa aguantar hasta que iniciemos la nueva campaña. Y una pregunta también que te quiero hacer, Antonio. ¿La cera de Sevilla es especial? ¿Tiene una luz distinta? Pues la realidad es que no. Pero bueno, cada hermandad al final le da su luz. Y bueno, nosotros vamos a ir terminando aquí, pero, Juan, vamos a dar un último pasito por la fábrica para que la gente vea lo que normalmente no se ve. Sí, pero yo... ¡Ay, ay, ay! Yo sabía que me quería que me moviera la cámara. A ver, pues vamos a adentrar un poquito a la fábrica. Vamos a dar un huertecito y que la gente vea alguna cosita de la fábrica, Antonio. Nos encontramos en el Compás de la Trinidad, de los Salesianos de la Trinidad, y nos dirigimos a la Basílica de Marius y la Dora, porque aquí, como ustedes saben, reside la Hermandad de la Esperanza de la Trinidad, que hace su estación de benitencia cada año el Sábado Santo. Pero la entrevista que vamos a tener ahora, o la conversación, va a ser muy especial porque, no sé si ustedes se han dado cuenta, que en todos estos días no hemos hablado con ningún sacerdote. Y también tenemos que hablar con nuestros pastores, que también son clave en la historia y en el devenir de nuestras cofradías. Bueno, y aquí nos lo recibe, querido Padre. Hola, mucho de saludarte. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido a esta casa. Todo bien, ¿no? Todo bien, gracias. Bueno, esta casa es la que yo también estoy allegado. No podemos negar que soy hermano de la Trinidad. Como si fuera la tuya, ¿vale? Bueno, pues te apetece que hablemos un ratito de cofradías y de cómo desde las direcciones espirituales se vive también este tema. Encantado. Pues mira, pues nos vamos a poner a hablar aquí mismo en la poca de la vida. Sí, vamos. Don Francisco Ruiz, director espiritual de la Hermandad de la Trinidad, director de este Colegio Salisano también donde nos encontramos. Muy buena, ¿eh? Muy buena. ¿Cómo se ha afrontado la cuaresma en una hermandad tan activa como la Trinidad, con este colegio precisamente al lado? Un colegio que también mira con ilusión a la Semana Santa porque, lógicamente, aparte de la Trinidad, aquí tenemos mucha más hermandad en el entorno, no está lejos la Iniesta. Cerca también tenemos San Roque, Los Negritos, incluso si tiramos más hacia adelante, La Macarena. ¿Cómo se ha vivido esta cuaresma tan atípica en un colegio religioso como este? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la pandemia lo ha mediatizado todo. Esto significa que nos ha obligado a sentarnos, a ver cómo realizábamos el programa de cuaresma todos los años y ver cómo este año lo podíamos adaptar. Hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo, sobre todo mediático, ya que estamos también con los medios, es decir, cómo llegar a los padres, a los hijos, a la familia y desde la propia hermandad, cómo llegar a todos sus hermanos, siempre con un tono distinto. Y es la pantalla, los medios, cómo hacer para que ellos vengan también a los cultos, pero sabiendo que tenemos siempre las medidas higiénicas de la propia pandemia. Es decir, un esfuerzo particular, pero la ilusión no ha faltado. Y como bien sabéis, la hermandad que tiene nuevo hermano mayor y nueva junta, pues lo ha abordado también con la ilusión del primer año, aunque sea tan particular. Si quieres, entro en detalle a lo mejor de algunas cosas que se han hecho, pero en general ha sido con un esfuerzo muy particular de adaptar la pandemia, de adaptarnos a la pandemia, por supuesto. Bueno, aquí hay dos nombres claves para afrontar la pandemia, aunque uno sea de gloria, pero bueno, estamos ya casi mirando a la Pascua de Resurrección. Auxiliadora y esperanza que también nos hace mirar hacia la Resurrección. Efectivamente. Nosotros no solamente hemos mirado ahora mismo a la Cuaresma, con todos los cultos que se han tenido, con el Cristo de las Cinco Llagas y todo lo que nos queda, por ejemplo, cómo vamos a vivir el Trido Pascual, la propia Semana Santa desde la Hermandad, sino que nosotros ya tenemos en el horizonte la fiesta de María Auxiliadora, la fiesta de mayo, de las cuales ya estamos preparando. Además, este año estamos celebrando el 125 aniversario de la Asociación de María Auxiliadora y ya estamos preparando precisamente los actos de culto y el modo de llegar a más gente posible con esta pandemia. Aquí no se para con los aniversarios, porque justo en plena pandemia se nos quedó sin terminarse como se hubiera querido el Bicentenario de la Imagen, de la Esperanza de la Trinidad. No solamente el Bicentenario de la Hechura de la Imagen, sino también el 125 aniversario de la llegada de la imagen de María Auxiliadora, que también nos cogió la pandemia y nos dejó a mitad de la celebración, ambas. Yo quisiera preguntarte, don Francisco, tú que precisamente llegaste aquí en 2014, si no me equivoco, llevas ya siete años, eres también el rector del Santuario de la Hermandad de los Gitanos, otra hermandad cercana, que antes no la he citado, digo yo, se me falta alguna en medio del camino, y eran los Gitanos. En todo este tiempo, tú que además eres una persona que, aunque seas de origen cordobés, ¿de qué pueblo eres exactamente de la provincia de Córdoba? Concretamente de la capital, en Córdoba-Córdoba. Yo creía que tú venías de un pueblo, de Córdoba-Córdoba, que también hay bastante tradición cofradiera, tú eres una persona llegada al mundo de las cofradías. Y de hecho fui también directo espiritual de la Hermandad Salesiana, la del prendimiento que hay allí en Salesiana. O sea, que al final vas de Salesiana a un Salesiano en cuanto a hermandad de penitencia. Como es lógico. ¿Qué es para ti en estos años que has descubierto tú que sea para ti la esperanza de la Trinidad? Bueno, primero la larga historia que tiene y la raigambre que tiene, porque entra dentro del conjunto de toda la esperanza, y Sevilla tiene mucha esperanza, tiene mucha esperanza y quiere mucho la esperanza. Lógicamente el arraigambre que tiene en este barrio, que además está también relativamente cerca de la esperanza macarena, es muy grande. Y además, más que el título, con lo que supone teológicamente para nosotros es una de las virtudes teologales, pues también da muchísimo juego. Nosotros, que además somos salesianos, que como tú bien sabes, trabajamos con los chavales, la virtud fundamental que nos rige es el futuro, la esperanza, la apertura a nuevas generaciones. Entonces tiene también mucha relación con la tarea educativa que nosotros realizamos en esta casa. Yo quisiera preguntarte, don Francisco, bueno, y se me está dando este caso porque nosotros normalmente siempre a los curares decimos de don, aunque a lo mejor los tutemos, ¿no? Por eso quiero mantener la fórmula del don. Ese es el graceo que tenemos en Andalucía. De hecho, por ejemplo, hay un pregón de un sacerdote, José Luis Peinado Merchante, en el año 85 cuando lo dio, que hablaba de una señora mayor que le decía, padre, usted es el pregonero, pues déjame que te dé dos besos. Y yo es una cosa que quería hablar contigo, ¿cómo lleváis los sacerdotes eso de que se os hable de don con el nombre, pero sin embargo el pueblo es tutee? Bueno, yo creo que lo vivimos con naturalidad, porque entendemos que ese respeto a la figura del sacerdote tiene detrás también una sombra, porque nosotros estamos en la sombra de Jesucristo. En el fondo el respeto por los sagrados. Y lo que representa un sacerdote, no digo como el representante de Cristo, porque sería mucho, pero es verdad que siempre lleva a las personas a Cristo y que todo el mundo sabe que consagra su vida para hacer lo posible, para representar y ser una figura de Cristo. Hombre, y sois pregoneros de su palabra. Efectivamente. Ese trasfondo que está detrás yo creo que hay que permitirlo. No creo que sea una lejanía o un signo de distinción social. Y al mismo tiempo, pues bueno, por nuestro carácter andaluz, por nuestro carácter también, aquí propio su villano, la cercanía en el trato hace que ocurran cosas como estas. Que la gente te planta dos besos, que la gente esté cercana, que la gente esté... Y no solamente, sino que tú lo buscas y lo prefieres. Pero el respeto, ya te digo, creo que en el fondo lo que tiene simplemente es una mirada a la sombra de quien puede representar en un momento que es la sombra de Jesucristo. Yo quisiera también preguntarte una cosa, porque eres un director espiritual atípico, pero no por atípico, incorrecto. Y me voy a explicar. Muchos directores espirituales lo son, no quiero meter en compromiso a nadie, pero es la objetividad del dato. Lo son, pero no ejercen como deberían hacer realmente. Sí, vale, yo soy el director espiritual. Si acaso voy a lo mejor a algún cabildo, estoy presente en lo justo, en lo mínimo. Y sin embargo, en tu caso, tú eres un director espiritual que te implica que vas a los cabildos, que no estás a lo mejor solamente para la oración inicial, que como te pueda quedar hasta el final, te quedas. Y que incluso los hermanos te plantean problemas, incluso problemas que puedan surgir entre ellos en la convivencia de la hermandad, y tú te mojas. No das a lo mejor el típico mensaje de, bueno, tira. No, no, sino que te implicas. Eso es lo que debe ser un director espiritual. Así es lo que nos pide Palacio, ¿me acuerdo? Claro, pero es que por eso te digo, pero otra cosa que después se haga, pero es que tú lo haces. La casuística puede ser muy grande. Es decir, yo puedo comprender a lo mejor la situación de un párroco a una cierta edad, a lo mejor no siempre con una buena relación, que le piden que además sea el director espiritual de una hermandad. Puede simplemente cubrir el expediente y hacer lo que él considera. Yo creo que el director espiritual es que tiene una función fundamental dentro de una hermandad. Es verdad que su voto solamente es determinante en algún momento y su opinión, porque es la persona que ha puesto el palacio, digamos, que ha puesto el arzobispo como representante también de la iglesia en esa hermandad. Pero yo creo que todo lo demás viene por la autoridad moral, no por la autoridad, digamos, formal que le puede dar su cargo. Tú eres una persona que si te pone a disposición, si siempre tiene una palabra de consejo, si además hace lo posible por demostrar que los hermanos necesitan también la opinión de alguien que en un momento determinado puede decir algo de interés, eso con el paso de los años hace que las personas se acercen a ti, no otra cosa. Todo lo demás depende del carácter de las personas. Yo personalmente, cuando asumo un cargo, digo, asumo un cargo con las consecuencias que yo creo que tiene que estar. Todo el mundo sabemos lo que es un cabildo, a veces dos, tres, cuatro horas, muchas veces sobrellevando un ruego y pregunta eterno porque se trata de un tema, pero bueno, hay que estar. Yo creo que la presencia es un elemento fundamental. Está claro que cuando estamos a las plantas de la esperanza de la Trinidad, la Virgen nos transmite serenidad, dulzura, sosiego, todo lo que lleva su propio nombre, esperanza. Pero esa esperanza luego hay que traducirla en un amor verdadero. ¿Falta amor en las hermandades? Bueno, vamos a ver. En el último análisis que hizo, digamos, el obispado sobre la vida de las hermandades, efectivamente hay algunos datos que nos dicen que la fraternidad o la búsqueda de la fraternidad es una tarea continua en las hermandades. No digo pendiente, sino que tiene que ser una labor continua. Todo lo que son grupos humanos tiene el problema de poder crear enemistades, diferencias. Si hay en juego afán de poder más todavía, si hay en juego también muchas veces el protagonismo inusitado de alguna persona, pues todo eso crea problemáticas. Yo digo que es una tarea permanente, no pendiente, pero continuamente hay que luchar por la fraternidad. Lo segundo que yo digo a este respecto es que, cuando hablamos de fraternidad dentro de una hermandad, tenemos que concebir siempre una hermandad con círculos concéntricos. Ojalá la hermandad llegara a un porcentaje muy grande de hermanos, pero no llega. Todos sabemos que en torno a la vida habitual de una hermandad, lo que se mueve es, como mucho, como mucho, un 10-15%, 10-15%, en algunos momentos llega al 25%, al 30%, pero ojalá se llegara y se viviera una verdadera fraternidad, entre todos. Esta hermandad, además, yo siempre he visto una cosa muy peculiar, que creo que tú una vez incluso la dijiste, al terminar un Viacruci del Miércoles de Ceniza con el Cristo de las Cinco Llagas, en los años habituales los que podemos estar en la calle, gracias a Dios, un año cuando terminaba el Viacruci y el Cristo entraba de nuevo en la capilla, dijiste una reflexión final en la que decías que esta hermandad hacía un recorrido muy completo por la cuarema, porque desde el primer día que hacía ese Viacruci del Miércoles de Ceniza, que pocas hermandades hacen un culto externo ese día, a lo menos muchas están de quinario, y ese día es el segundo día del quinario, pero de sacar un culto externo a la calle, la Trinidad es la única que lo hace ese Miércoles de Ceniza, y terminamos cuando la viven está en estas puertas, ya siendo Pascua de Resurrección, porque la viven está ya horariamente siendo ya Pascua de Resurrección. La cuarema es un periodo de conversión, de penitencia, de reflexión, cuando llegamos a la Pascua debemos llegar renovados para, en esa renovación, hilándolo con el amor que hemos hablado, saber darle perdón a nuestros hermanos cuando en la convivencia precisamente surgen esos roces, porque muchas veces es uno de los grandes problemas de nuestras hermandades, que pueda faltar amor, aunque hay que sembrarlo como tú dices, pero sobre todo nos falta el perdón que decimos en el Padre Nuestro, nosotros perdonamos así como aquellos que nos ofenden, pero muchas veces se nos queda en el recitado del Padre Nuestro y no lo llevamos a cabo. No te metes en terrenos muy pantanosos, son arenas movedizas donde nos movemos. La coherencia de la vida cristiana no digo que sea una tarea permanente, es que es la gran tarea. ¿Por qué? Porque se supone que aquel que ha encontrado el tesoro, lo dice el Evangelio, deja todo lo demás para quedarse con el tesoro, eso debería de pasar en nuestra vida, deberíamos de moldear nuestra existencia a raíz y a la sombra de ese Jesucristo que hemos encontrado. ¿Eso ocurre? Pues no, no. Y todos tenemos niveles de incoherencia, no solamente personales, sino institucionales, como es lógico en la condición humana. ¿Qué es lo que ocurre? Que el perdón tendría que ser una herramienta mucho más frecuente cuando nos damos cuenta que en las relaciones humanas entran intereses espurios y que muchas veces nosotros utilizamos mecanismos de defensa continuos para defendernos y para defender nuestros intereses. Y deberíamos de utilizarlo muchísimo más el perdón, el orgullo, la fama, el deseo de no ceder. Son tantas cosas las que no nos dejan que en el fondo nos aprisionan. Ojalá lo utilizáramos más. Respecto a lo primero que decía, efectivamente esta hermandad tiene esa característica. El primer día de cuarema está en la calle, con un precioso y vía cruz. Y después cuando entra, acabamos de celebrar precisamente aquí en la Basílica María Auxiliadora nuestra Vigilia Pascual, que la adelantamos un poquito por eso, para no hacer coincidir la entrada de la hermandad con la celebración de la Vigilia Pascual. Pero tiene esa característica, efectivamente. Para ir terminando, don Francisco, ¿cuánta gente te ha podido preguntar como sacerdote, bien en la comunidad salesiana, bien en la hermandad, por qué Dios ha podido permitir esta pandemia y que esto se esté alargando de esta forma? Porque siempre cuando ocurren los males, siempre lo primero que pensamos es por qué Dios permite esto. Y claro, lógicamente Dios es amor, Dios nos perdona, por eso también he querido ir sacando un poco todo este hilo para llegar ahora a esta desembocadura. ¿Cómo debemos afrontar los cristianos esta situación en la que incluso nos está privando de tantas cosas como hasta de celebrar nuestra fe por las calles? San Agustín se hizo la misma pregunta, ¿dónde está el origen del mal y por qué Dios lo permite? Y estuvo buscándolo pues aproximadamente 15 años, hasta que San Ambrose le vio un poquito los ojos. Yo a este respecto voy a empezar con una anécdota... Efectivamente ha citado dos figuras del paso del decreto. Efectivamente. Dos de los doctores de la ley. Voy a sacar una anécdota o a decir una anécdota que en el mundo salesiano es muy conocida. Mamá Margarita deja su casa siendo mayor y se va con su hijo para estar con los chiquillos de la calle, con Don Bosco. Los chiquillos de la calle no eran fáciles, eran muy difíciles, aunque estuvieran con Don Bosco, pero seguían haciendo treta. Ella tenía un pequeño huerto junto a la cocina de la que cogía algunos alimentos para comer y los chiquillos se los destrozaban continuamente, hasta que un día ya se los destrozaron totalmente. Ella ya no pudo más y llamó a Juan Bosco, a su hijo, le dijo Juan, mira se acabó, ya soy mayor, ya no puedo, yo me voy a estos chiquillos que son intratables, no puedo con ellos, me voy. Y la respuesta del hijo no fueron palabras, fue un gesto, fue señalar con herdeo el crucifijo que estaba allí en la cocina. Ella entendió perfectamente lo que significaba. Dios no puede permitir el mal, perdón, no puede querer el mal, pero Dios no puede contra nuestra libertad, sino seríamos otra cosa. Por eso dejó que su hijo sufriera. Nosotros tenemos ejemplos muy claros de la palabra de Dios que habla precisamente de eso. A pesar de todo, Dios nos amó tanto que entregó incluso hasta a su hijo. Lo hemos leído hace muy poco tiempo, Abraham. Dios no quiso que sacrificara a su hijo. Ese mismo Dios permitió que su hijo muriera. Y no murió precisamente de un accidente, ni de una malaria, ni de una pandemia. Murió en la cruz, ha justiciado. Ese Dios que nos hace libres es un Dios coherente que también asume el fruto de nuestra libertad. Y el fruto de nuestra libertad puede ser que nosotros no hagamos todas las cosas bien. Y no hay otra respuesta que no sea la libertad humana. Bueno, don Francisco, terminamos ya. Cuando uno se pone ante el rostro de la esperanza de la Trinidad y a estas alturas ya de la historia, de la historia de la pandemia, porque no podemos dejarla atrás, ¿tú crees que la Virgen ya nos está diciendo que esto ya se va a acabar y que a lo mejor el año que viene ella sí saldrá por fin por esta puerta? Antes de comenzar, un poquito antes, hemos estado comentando opiniones que vosotros. Yo me voy a atrever a ir un poquito más allá de la opinión. No, yo no soy nadie, ni profeta, ni tengo sueños premonitorios. Claro. Pero si tengo algo que es muy humano, que es sentido común, y ese sentido común hace que nosotros podamos adelantarnos en el tiempo. No es una probabilidad, es una seguridad que el año que viene, a partir del segundo trimestre, la pandemia estará controlada. Es decir, tendremos inmunidad de rebaño y ya la sociedad, las autoridades tendrán que tratarnos de otra manera. Y creo que por ahí, por ahí, por ahí, empezará la Semana Santa. Vamos, de hecho, el año que viene el domingo de Ramos es el 10 de abril, ¿eh? Será un gran estreno de nuestra libertad renovada. Pues, Padre, ¿terminamos visitando la esperanza de la Trinidad? Por supuesto que sí. Porque yo creo que no hay mejor forma de terminar la Semana Santa que buscando esa esperanza de la Resurrección en los sábados de la Virgen. Vamos a ver su rostro dulce, pero lleno de lágrimas, ¿vale? Pues, vamos a buscarlo. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Se va terminando este programa poco a poco. Estamos llegando ya al último compás de cada uno de los contenidos y vamos a ver el último vídeo antiguo que vamos a recordar en la recogía. Concretamente, va a ser una entrada en campana de la Hermandad de los Servitas cuando el Cristo de la Providencia aún no estaba restaurado por el IAPH. Vamos a ver esa oscuridad que aún tenía la imagen. Lógicamente, la cruz arbórea que lleva detrás la Virgen de los Dolores era todavía la anterior a la actual. Y vamos a ver el palio de la Virgen de la Soledad cuando todavía procesionaba con su manto liso. ¡Poco, poco, poco! ¡He dicho, poco, poco! ¡Siempre de frente con él! ¡Poco, poco! ¡Poco, poco! ¡Poco, poco! ¡Poco, poco! de la pena. Y nos encontramos en el Paseo de Colón donde vamos a ir poniendo punto final en el Correo de Andalucía, en la recogida, a la Semana Santa de 2021, pero paradójicamente en este Teatro de la Maestranza donde cada año comienza la pasión con el fregón de la Semana Santa que tiene pendiente de pronunciar, nuestro querido amigo Julio Cuesta. Querido Julio, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿cómo estás esperando lo que pueda ocurrir al año que viene? ¿Tú crees que ya el año que viene sí vas a subir a las tablas del Maestranza? Hombre, si para este otoño empezamos a estar ya en una cierta tranquilidad, digo tranquilidad de salud y tranquilidad económica, es probable que la primavera próxima ya podamos hacer las cosas como Dios manda. Pues Julio, nosotros durante toda esta semana hemos estado colocando un palco especial en distintos lugares de la ciudad, siempre en la calle, pero hoy para terminar el parco lo vamos a poner en un lugar más especial todavía que para aquí va a ser muy importante. ¿Te vienes conmigo al escenario donde tú tienes que estar el año que viene? Yo voy por hacer lo que tú me digas, pero me da pánico, me da vértigo. Pues vamos a dejar el pánico, que el pánico es lo que hemos estado viviendo y vámonos al escenario. Muy bien. Nos vamos por año, Julio. Venga, pues vámonos. Vámonos, que hay que entrar por aquí, por la parte de las... Querido Julio, ya nos encontramos en el interior de este teatro de la maestranza, que si Dios quiere, ¿tú qué crees que va a querer Dios para el año que viene? Yo creo que Dios nos ha puesto a prueba durante estos años, pero Dios es misericordioso y piadoso. Y yo creo que si la humanidad es capaz de tomar nota de lo que ha pasado, él levantará esta pandemia, pero pronto. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente el año que viene ya estemos en mejores condiciones. ¿Tú piensas ya mucho en el 3 de abril de 2022? Pues mira, no lo había pensado porque ni siquiera sabía que era el 3 de abril. Pues ya lo sabes. Ya lo sé a partir de hoy, ¿no? Pero vengo pensando en ese día, desde el día en que me nombraron. Cuando sientes el peso de la responsabilidad, toda la presión que te viene desde dentro y desde fuera. Y la presión desde dentro viene porque eres consciente de que tienes una distinción de la ciudad a la que no le puedes fallar. Y tienes una presión desde fuera que viene en forma del elogio, del aplauso, de la enhorabuena y también de todo lo que ves, de tanta calidad que hay. Y empiezas a plantearte si tú eres capaz de estar a la altura de eso. Y esto no se abandona ni un solo día del proceso de creación de un pregón. En mi caso tiene una servidumbre adicional, que es que voy a estar tres años con esto. Pero vamos, bendito sea Dios. Está la distinción que te hace la ciudad para poder compartir con gente que tiene una sensibilidad muy parecida. Tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, la memoria de tus días. Que, bueno, merece la pena, merece la pena todo el sacrificio. Tú conoces ya el pregón desde dentro del escenario. Porque, bueno, para que se ubiquen quienes nos estén siguiendo. Bueno, justo aquí detrás tenemos toda la grada. Todo el patio de butacas, la terraza, paraíso. Por lo tanto, el atril iría justo detrás mía. Tú estás mirando de reloj a esa esquina, que esa es tu esquina. Pero tú durante cuatro años estás sentado en la esquina hacia la que yo miro porque eras tesorero del consejo. Eras el último de la presidencia. ¿Tú imaginabas en esos momentos que tú algún día te ibas a sentar en la otra punta del escenario? Jamás, jamás. No entro en ninguno de mis cálculos nunca. En ninguno de mis escenarios, en ninguna de mis previsiones. Ni siquiera en ninguno de mis desvelos. Ser el pregonero de Sevilla. Nunca. Primero, no he considerado nunca que yo tuviera capacidad para hacerlo. Y segundo, que tampoco tenía méritos acumulados para que alguien se fijara en mí, para dar el pregón. Pero vamos, los designios de Dios son los que son. Y el consejo, el día que me nombra, sabría lo que hizo. Pero lo que sí es verdad es que yo voy a poner toda la carne en el asador para no decepcionar a nadie. Es verdad que voy a hacer mi pregón, el mío, el que mi personalidad y mis capacidades me permitan. Pero voy a procurar, y si lo logro, en un par de ocasiones durante el pregón, de conectar con el corazón de los que me escuchan, ya me podría ayudar por satisfecho. ¿Qué ha ocurrido con el pregón que ibas a pronunciar el 29 de marzo del año pasado? Porque ese pregón, yo creo que ya se ha quedado literalmente en el cajón. Se quedó en la segunda prueba de imprenta. De hecho, yo recibí la noticia de que no iba a haber pregón el año pasado, el día que iba a mandar ya la segunda prueba corregida. Pero ahí está, es un pregón que tuvo una orientación, tiene unas características, tuvo un momento, pero el momento se ha ido destilando durante estos meses y tenemos que ir ahora a otro tipo de pregón. Yo, de hecho, cuando veo el pregón que escribí, pues hay cosas bonitas, hay cosas aprovechables, hay cosas que pueden venir bien, pero la orientación del nuevo pregón tiene que ser más reflexiva, más íntima, tiene que ser mucho más arengatoria hacia nuestro interior, porque si no hemos aprendido de esto, de esta situación, merece la pena. ¿Tú crees que estamos aprendiendo de esta situación? Sobre todo en Sevilla y en el mundo cofrade. Creo que sí. ¿Tú crees que estamos aprendiendo de verdad? Estamos aprendiendo. Y en el mundo cofrade probablemente mejor que en ningún sitio. El mundo cofrade ha sido el primero que cogió el toro por los cuernos, ha sido muy coherente, ha sido muy consistente en todo lo que ha hecho y fue el primero que tomó iniciativas muy saludables para ponerle coto a la pandemia. De hecho, cuando, lo he repetido más de una vez, que yo durante las semanas previas al conocimiento de que no iba a haber pregón, pues estaba muy inquieto, porque no las tenía todas conmigo, de que se pudiera hacer una Semana Santa con procesiones en la calle. Y, por tanto, no iba a haber pregón. Pero hasta que no me llamó el presidente y me lo dijo, pues en ese momento salí de la incertidumbre y tuve un cierto descanso, porque aquellas semanas eran difíciles, porque no sabía si merecía la pena lo que estabas haciendo. Pero al mismo tiempo tuve una gran satisfacción y me vino precisamente en aquella conversación con el presidente del Consejo que por fin estábamos cogiendo el toro por los cuernos de la pandemia, de que se estaban tomando decisiones, de que no podíamos estar aquí por salvar no sé qué, no salvarnos a nosotros mismos, nuestra salud y la vida de nuestra gente. Y eso me produjo a mí una cierta serenidad, porque, además, creo que lo he dicho en alguna ocasión, a mí la pandemia me asaltó con mucha perplejidad, me dio un segundo golpe de dolor y me ha dado un tercer golpe de esperanza. Por eso yo creo que las cosas van a ir a mejor. No sé si habrá que recurrir al segundo golpe de dolor otra vez, probablemente no, pero lo que sí es verdad es que hemos seguido un proceso que nos deja lecciones y que tenemos la responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de llamar la atención sobre lo que debemos aprender de todo esto. Y otra cosa, el cofre de experiencia, de sabiduría y de conocimiento que tenemos al que recurrir como sevillanos y como cofrades. Porque aquí hablamos de las abocaciones y todo eso, pero probablemente nunca hayamos tenido la ocasión de ver las abocaciones en su profundo sentido. Hoy nuestras abocaciones adquieren, precisamente por la experiencia que tenemos, que hemos tenido, por lo que hemos sufrido, con la vida rota y con una economía totalmente maltrecha, tenemos muchos fondos en el que encontrar nuestra satisfacción espiritual, emocional y mucha fuerza para avanzarnos hacia el futuro. Hablando de abocaciones, se habla mucho en este tiempo, lógicamente, de la esperanza, de que por fin todo pase, que volvamos a la normalidad. Ya cada vez, fíjate, Julio, que se habla menos de lo de la nueva normalidad, se está quitando por fin el adjetivo. Porque, como decía Antonio Burgos, una nueva normalidad no es normalidad. La normalidad o es normal o, si no es normal, es algo anormal. Eso de nueva normalidad no... Y tenemos puestas las miras en esa esperanza, pero, centrándonos en las abocaciones, ¿tu pregón puede ser quizás el pregón de la salud? De la salud, de la soledad, del dolor, de la esperanza, de la piedad, de la misericordia, del amor. Entre los pregoneros elegidos por la Junta Superior, en el caso de un pregón de la gloria, hubo una persona que en el atril tomó Coca-Cola. No sé si sabes quién fue. No lo sé en este momento. El padre Ramón Cuez. Que además, ese pregón no fue en ningún templo. Recordemos que el pregón de la gloria se ha dado muchos años. En El Salvador, actualmente en la catedral. Él lo dio en Lope de Vega en un periodo breve que hubo, que se daba en este recinto y bebía Coca-Cola. ¿Tú serías capaz de beber Cruzcampo en el pregón? Pues, mirad, ¿hay antecedentes? Alguien me ha preguntado si yo iba a hacer algo especial en mi pregón. Probablemente una caña de Cruzcampo recién tirada por el... El presidente de la Fundación Cruzcampo. Por el Ujera, a lo mejor no estaría mal. Sería un buen testimonio y un respeto a ese líquido tan magnífico que es la cerveza. Pero yo creo que no va. porque por fin ha vuelto a la Semana Santa? Porque también te digo una cosa que decía una vez nuestro querido amigo Javi Comas, que en la Cruz del Campo está también una parte del origen de la Semana Santa y nosotros bebemos Cruzcampo. Bueno, vamos a ver que el origen de la Semana Santa, el origen de las procesiones cuaresmales de las estaciones de penitencia se hacían al templete de la Cruz del Campo con una ermita que había junto al templete que era la ermita de la Soledad. Era un lugar de recogimiento que se utilizaba en cuaresma. Tanto es así que cuando el marqués de Tarifa instituyó el vía cruz a la Cruz del Campo lo único que hizo fue acoger un poco esa tradición que había de estaciones de penitencia a la Cruz del Campo. Hombre, Cruzcampo tiene su origen allí y yo creo que en Cruzcampo estamos muy orgullosos de que así sea. Todo esto está ahora mismo vacío. De hecho, si nos fijamos en algunos asientos se ve la marca de que está clausurado ese asiento para mantenerse la distancia. Yo creo que el año que viene no tendremos esas marcas, que aquí habrá 1.800 personas, la banda en el foso, no como tenemos aquí ahora mismo todavía los instrumentos del acto celebrado el Domingo de Pasión con la banda que no pudo estar en el foso porque aquí era donde se mandaría la distancia. Aquí volverá a estar los reposteros, el escudo de la ciudad presidiendo, las autoridades. Dios quiera que el año que viene, yo siempre he dicho que hay tres aldabonazos como tres golpes del llamado antes de la Semana Santa, el cartel, el viacrucis del lunes de Cuarema, del primer lunes de Cuarema y el pregón. Ojalá que el año que viene disfrutemos de un gran cartel, disfrutemos de un viacrucis que tenga que ir y volver de la catedral, aunque el del Cristo la corona ha sido espectacular, pero que volvamos a la normalidad y que disfrutemos del pregón en la palabra de Julio Cuesta. Muchas gracias, Buenas noches. Buenas noches. Vamos llegando al final y toda la Semana Santa nos pasó lo mismo. Estamos viendo la última cofradía, los últimos tramos de Nazareno, el último palio, el último paso, escuchamos la última marcha, la última saeta y en este programa, este año, nos pasó lo mismo con nuestras sevillanas, con las que compuso Enrique Casella y José Carlos Seco. Así que vamos a escuchar las sevillanas que crearon para las corporaciones del Sábado Santo y para la Resurrección. Mujer vestida de sol Mujer vestida de sol Al desteño de tu llanto Otro brote de dolor Se abre al Sábado Santo Un sol que abrazo a avatares que lo pusieron a prueba y encontró en el platinar Poniente de Champa Nueva Poniente de Champa Nueva Y al sol de la tarde Sevilla murmura su triste condena Lo que ya se acaba Con el sol se llena Con el sol se llena Con el sol se llena Noche de luna abrileña Plaza de Santa Isabel Plaza de Santa Isabel Noche de luna abrileña Plaza de Santa Isabel Noche de luna abrileña Plaza de Santa Isabel Plaza de Santa Isabel La divina Providencia Ha querido que un clavel Caiga y el contrasare Sobre unos brazos de miel Fuentes, padañas y torres Luna, naranjo y cera Recogimiento que invita A la nación mientras pasa La piedad de los servitas En tu palio se presiente En tu palio se presiente Que aunque Cristo ballerío Con cinco llagas de muerte Y pronto el mar será vencido Con cinco llagas de muerte Y pronto el mar será vencido Y así Sevilla la espera Y ese rincón trinitario Y ese rincón trinitario Va a buscar por primavera Su esperanza bajo palio Cristo dio su vida Como estaba escrito Una cruz se alza triunfante Sobre la muerte imposible Sobre la muerte imposible Sobre el temor acechante Se alza el amor invencible Y la ciudad se da cita Para velar con María Para velar con María A ese hombre que murió Cumpliendo la profecía Y Sevilla es un lamento Y un crespón de color negro Y un crespón de color negro Sevilla es recogimiento Que acompaña al santo entierro Soledad Soledad es el corazón Que se quedó sin respuesta Al ver morir al Señor Soledad Soledad es la sensación De ver cerrarse una puerta De ver cerrarse una puerta Que es final de una pasión Soledad fin de un destino Que se quedó sin vallar Que se quedó sin vallar Y una corona de espino Que en San Lorenzo sentimos En tu mano soledad Que en San Luis resucita Gloria a Jesús Nazareno Gloria a Jesús Nazareno Que en San Luis resucita Gloria a Jesús Nazareno Gloria a Jesús Nazareno Gloria a Jesús Nazareno Esta Sevilla cantando Gloria al Señor en el cielo Y atravesaron seis vías Y atravesaron seis vías Los seis caminos estrechos Los seis caminos estrechos Los seis caminos estrechos Que van desde el Salvador Al linter de San Lorenzo Y a la aurora del domingo Repica la torre alta Revolotean los venceos Dios resucita en Sevilla Gloria a Jesús Nazareno Gracias por ver el video Existen tantas Semanas Santas En Sevilla Como personas quieran vivirla Cada una a su forma y a su modo Según una costumbre heredada o adquirida Pero todos en estos días Recorren los callejones de la memoria Aquellos en los que habita El recuerdo de una candelería Que enciende la noche En la estrechez de una esquina Calles en las que siempre sonará Una marcha en nuestra mente O habrá hasta una gota de cera escondida Entre el adoquinado O junto al bordillo de una cera ¿Quién nos iba a decir Que en estos tiempos Que nos ha tocado vivir De tanta evolución tecnológica y científica Íbamos a vivir una Semana Santa De puertas para adentro? Que triste se hace caminar por la ciudad Y no hallar ni una sola cofradía No contemplar ningún nazareno No estar horas y horas Buscando un paso de misterio o de palio Bajo el intenso calor de la tarde O ante la frescura de una madrugada Sevilla Parece que duerme un sueño Sin saberse concretamente Cuando volverá a despertar No se escuchan saetas desde los balcones No hay bullicios que dificulten nuestro tránsito Este año Hasta nos ha dado igual si llovía o no Porque nuestras devociones Nos han estado esperando en sus templos En sus parroquias, capillas o basílicas Sin embargo Al volver la primavera Siempre iremos de barrio a barrio De una acollación a otra Para sentir esta pasión que nos cautiva Y tras recorrer las calles del alma de Sevilla Volveremos a reencontrarnos aquí Donde estará Esa rampa por la que tantas veces Hemos correteado en nuestra infancia Cuando éramos niños Y no lo olviden Sin perder nunca la esperanza Seguro Seguro Que el final de esta Semana Santa Será El principio de la próxima que vendrá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!